Mi nombre es Richard Abraham Fernández Flores, tengo 14 años, vivo en la ciudad de Quito, Ecuador. Mi sueño es llegar a los Juegos Paralímpicos París 2024. Hay días en los que me levanto a las 4 de la mañana, me cambio y voy a despertarle a mi hermano mayor, que es el que me lleva a caminar. Tenemos un circuito de aproximadamente quizás 3 o 4 kilómetros que caminamos. Y pues, mi sueño es dejar el nombre de mi país en lo alto y demostrar que todos podemos. ¿Cómo era yo antes de la pandemia? Pues me consideraba un chico que le gustaba mucho el deporte, estudiar, cumplir sus metas. El 15 de diciembre del 2020 me dijeron que ya no iba a volver a ver. La enfermedad es muy rara, se llama neuromilitis óptica. Y de 100.000 personas, la una, tengo otra enfermedad que se llama síndrome de Hasperger, que es un síndrome que se asimila a los chicos autistas. Me afectó muchísimo ya que, tenía por decirlo así, hecho ya todos un futuro asegurado. Me tocó comenzar desde cero. Gracias a mi familia en general, pues ellos me han motivado, han sido los únicos que han creído en mí. Me he dado cuenta que yo soy un guerrero y, a pesar de las adversidades, me toca salir adelante y luchar por mis sueños. Yo a los chicos vulnerables, al igual que yo, les daría este consejo, que sueñen como si la vida nunca se viera a acabar. Decir que la discapacidad no existe. La única discapacidad y los límites te los pones tú.